Mi tiburón, muchas gracias papá, somos pocos los de las truchas de Toluca y tú eres nuestra gran figura, te recuerdo, yo fui de niño al monstruo verde mexiquense, ahí te vi papá, muchas gracias por la gorra, esta la tendremos de colección en la casa. Arriba las truchas y los diablos rojos. Los guerreros de Oaxaca también. Y los guerreros de Oaxaca también, y saludos a señor Jara.